Muy buenas gente, vamos a ver Leo para este miércoles 5 de abril de 2023. Empezamos por la salud. Un poquito de malestar. No va a ser un día muy agradable en principio para la salud. Bueno, a llevarlo como uno pueda y ya está, vale, que pase el día y pueda. En el dinero, lo laboral, lo económico. Vas a tener que actuar con inteligencia hoy, sabiduría, pero lo vas a conseguir, vale. Se te van a presentar hoy pruebas, pero las vas a pasar fenomenalmente por tu saber estar. Pruebas en el sentido de situaciones, en el tema este económico, que tú vas a saber llevar. O sea, que no te preocupes, la cabeza fría y podrás con ello. En el amor. Un día en el que vas a ver cambios que se están produciendo, que se están empezando a iniciar. Quizá la pasión se esté apagando un poquito, veas cosas en el otro que no veías antes. Pero bueno, esa serie de sentimientos vas a tener hoy. Iremos viendo los próximos días a ver cómo se desarrolla. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias.